Fue a tres cuadras acá de la comisaría 4ª, calle Brasil y Almirante Brown, donde se anotició acá por un llamado telefónico de que había varias personas que estaban justamente en una fiesta clandestina. Personal de esta comisaría se dirige al lugar en el móvil 804, al llegar ahí se pudo contratar que había más de 100 personas, pero al llegar al lugar, bueno, varias salieron en sus autos, en sus motos, salieron rápido, y las que se pudo identificar fueron 84, se le abraron 84 notificaciones. ¿Esto a qué hora fue y en qué lugar, digamos, en una vivienda particular? Exactamente, una vivienda particular que la alquiló el organizador de la fiesta, porque no era la casa de él, sino que un organizador alquiló esa propiedad, que ahora estamos tratando de verificar los datos de esa persona, del dueño original, porque estamos haciendo la comunicación directamente al juzgado federal, y una vivienda chica con un patio, pero adentro del domicilio, digamos, había también menores de edad, de los cuales se los notificó a los padres, los padres vinieron a buscarlo, y sacaron motos que también había dentro del interior, pero igualmente no era una propiedad grande, un lugar chico, un espacio chico, así que han estado todos amontonados. ¿A qué hora llegaron ustedes al lugar? 3 y 45 nos anoticiaron del hecho, y a las 4 ya estábamos haciendo todas las notificaciones. Estos jóvenes o las personas que asistieron a esta fiesta manifestaron que ellos abonaron una especie de entrada, ¿no? Exactamente, las personas aparentemente se manejaban por vía WhatsApp o algún tipo de red social, de las cuales no estábamos anoticiados, y en ese momento abonaban 100 pesos la entrada, más lo que consumían adentro, que vendían bebidas alcohólicas, por el organizador. Cuando los padres iban a buscar a los menores, ¿estaban enterados de que habían ido a una fiesta? No, 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 los padres manifestaron que no sabían nada, y los llevaron automáticamente a la casa. Ahora, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Y nosotros ahora tenemos que elevar todas las notificaciones que hicimos, más el informe que se está haciendo al juzgado federal, y ellos determinarán la situación procesal de cada uno de ellos. Tanto para esta fiesta como para otras, ¿ustedes tienen el poder de ingresar a las viviendas o qué documentación necesitarían? No, nosotros para ingresar siempre necesitaríamos un allanamiento, se debe a noticiar al fiscal y seguir los pasos, pero en ese momento, como estaba la gente afuera y justo la puerta estaba abierta, nos quedamos la puerta y al salir ahí empezamos a notificar a cada uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.